¡Vámonos con más música sabrosita! ¡Queremos ya continuar! Y esta grabación va para los sonideros legendarios Para el legendario coqueto Y todas las sonideras legendarias ¡Vámonos que venga la grabación! ¡Échale, chamaco Hernández! ¡Esto es! ¡Oye los temas de estreno! ¡Esa noche con las maravillas! ¡En todo Nueva York! ¡Todas las sonideras legendarias! ¡Voy para mi hermosa Shulis! ¡Nocha la banda! ¡De Jamaica Barrio! ¡Venga que suene! ¡Ese coqueto! ¡Hagan New Jersey! ¡Dice para mi hermoso Michael! ¡Espinal! ¡Lo dice la Becky! ¡Échale ahí caramba! ¡Dice para! ¡Ya llegó ese pinche Pablito! ¡Todas sus pinches primos bar! ¡Vallanto Luquita! ¡Ya llegaron los niños malotes de Tenango! ¡Ya llegó! ¡Longaniza TV! ¡Ya presente! ¡Contá la cámara hijo! ¡Escucha que bonita grabación! ¡En lo nuevo de los legendarios! ¡Bajémosle el pitch poquito eh! ¡Escucha! ¡Una grabación! ¡Muchula grabación! ¡Un saludo para mi cuñado el cumbiambero! ¡De Cholula el más famoso Edgar! ¡Ya presente Valen! ¡Gernal! ¡Échale a los infamosos! ¡Infamoso Chido Junior! ¡Ese Díaz y el Tasmania! ¡Ese Gasparín y el Smiley! ¡Ese Güero y el Kikis! ¡Ese Sleepy y el Rojas! ¡Ese Yo-Yo y el Matrix! ¡Ese huertero! ¡Ya viene la rolita del huertero! ¡Otro estreno más! ¡Es lo que dicen pero bueno! ¡Échale a Abel! ¡Voy para el Tuso, para el Jordan! ¡Para Nadeisi! ¡Para Diana, para Inqueta, para Marilyn! ¡Para Jessy! ¡Ese Infamoso Smog hasta el Cielo! ¡Siempre con la maravilla! ¡Y todos los infamosos del barrio! ¡El Infamoso Smog! ¡El Infamoso Chido Junior! ¡Qué bonita grabación! ¡Escúcha ese acordeón! ¡Venga ese acordeón! ¡No se espanten! ¡Sigan bailando! ¡Somos los infamosos del barrio Las Infamosas! ¡Hoy saludando con el Bandidoso! ¡Ya llegaron los traviesos! ¡Cernal! ¡Locos, locos, locos! ¡De Cuazo Guerrero! ¡Sí señor! ¡Hoy lo dice el gato y el pancho! ¡Ese es Chocorrol! ¡Es el Lágrimas, Smokey, el Blanco, el Calaca! ¡Es Spider! ¡Todos los que faltaron! ¡Voy con quien! ¡Échale sabrosito, eh! ¡Ya viene el Gruñón Mix! ¡Viene el Mister Rojas! ¡Échale sabrosito, eh! ¡Para mi chaparrita! ¡El infamoso Díaz! ¡Dice de regreso el hinche Pablito! ¡Allá en Toluca! ¡Dice de regreso el hinche Pablito! ¡Qué bonita grabación, eh! ¡Es el nuevo sentimiento de Armando Santos! ¡Dice uno, dos y tres! ¡Escuchala! ¡Todos los traviesotes! ¡Daria Chul! ¡De Cuaxingo Guerrero! ¡Una y otra vez! ¡Vácea! ¡Dácea! ¡Simones! ¡Hoy lo dice el famoso! ¡Lágrimas! ¡El Blanco! ¡El Moqui! ¡Violín! ¡El Huesos! ¡Spider! ¡Ese Chocorrol! ¡El Pánico! ¡Ese Chokir! ¡Skipir! Todos los traviesotes ya presentes ¡Dice todos los elegidos de César Juárez! ¡Allá en Filadelfia y Maryland! ¡Fresa Manía! ¡Perros del Mal! ¡Filadelfia! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Voy para el famoso Chino! ¡El Fresa Mayor y la Chula! ¡Voy para Araceli! ¡Porque, de todo lo que te provoca! ¡ не pensé! ¡Si yo por qué seas chino! ¡No sé! ¡En la música legendaria! ¡Conرا! ¡Ocha la treca de Queers! Jorge Luis García, la legendaria presente, Camaco López, 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 legendaria, que sabor, quiero que verte otra vez, lo muero por ver a los ojos que me enamoraron, venga con sabor, somos y seremos, todos los sureños trece, así nos llamaremos, Y si nos buscan nos encuentran Así nos llamamos el famosísimo Blandercito Échale sabores Échale con sabores Qué bonita rola con sentimiento Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Y es pa' que lo gocen Los humilderos legendarios Escúchala Báilala y gózala Ya se va Ya se va Y se va Sabroso 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 Sabroso